Bueno, ladies y leidos, parte 2 de GTA Vice City Stories, voy a empezar la misión de Phil Cassidy, el único hombre al cual le importamos y tiene en consideración, después de que nos sacaran de la base solo por llevar un poco de heterosexualidad, un poquito de diversión a la seriedad, con un coche de Barbie rosa descapotable y una puta al lado, que lamentablemente era un poco cara para lo que ofrecía. El sargento Martínez no nos dijo nada ni se va a comunicar con nosotros, quizá lo veamos más adelante, obvio, pero ya que, iniciemos. Rob may probably try to rape me. I know you're kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm going to teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm going to give you a shotgun suppository. Whoa! Phil! It's me, Vic. Oh, my. Vic Vance. Vic, why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze the fart out of you. Oh, I'm sorry about Bruce, man. He was the best. Hey! I can still see the smile on his face when he shot that little gook. Bang. Go to hell. Damn. Have you been drinking? Hey, what do you think? Listen, we got to go. I got something to show you. Oh, come on. Come on. Come on, now. Hold on. You're going to drive? Let's go. Maybe I should drive, man. Damn stick shift. Let's do it. Let's do it. Vic, we're going to drive by on some cholo. I know right where we can pick up the trail. ¿Hay algún motivo para eso? I'm just trying to make an honest living, man. But they're organized. I can't compete, man. You know, this used to be a fine country. Esperen. ¿Mencionaron cholos? Larararara. Ay, mi mierda. Me tienen que mostrar todo el puto diálogo antes de mostrar las indicaciones. ¿Las eran cholos? Ah, son otros traficantes de armas. Yo leí chulos. Ya me ponía a pensar qué carajo. También las letras no se ven casi nada. Quizá los cholos son las amistades que hicimos en el camino. Pero me está llevando a lugares que obviamente no va a haber ningún cholos. Al hospital. ¡Oh, genial! ¡Strike 2! ¿Dónde están? Esto puede tomar horas. ¡Buen trabajo! Le traje un poco de algo para beber. ¡Cholo, cholo! ¡Ahí está! ¡Cholo, cholo! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Manejar con una camioneta de redneck y perseguir a un sabre! ¡Oh, esperen ya, Phil! ¡Oh, cholo, cholo! ¿Quiénes creen que son? ¿Están jugando conmigo? ¡¿Phil Bitch Killer Cassidy?! ¡Vamos, Phil! Me impresiona que a pesar de estar borracho, saben disparar. Mucho mejor que varios NPCs que tuve en los... Encima en los siguientes GTAs. Bueno, ¿cuántos tiros se le aguanta? ¡Alejito, alejito, alejito! ¡Uy! Ya está la ambulancia ahí. Cuesta como 2.500 dólares que la llamen, pero ya está ahí. Sonaría bastante estúpido que dijera 2.500 dólares por llamar a una ambulancia, pero... Busquen un poco de información del sistema de salud, entre comillas, de Estados Unidos, y van a entender exactamente a lo que me refiero. ¿Por qué sigo hablando de eso? Es que todo transcurre en Estados Unidos, y no... No podés sacar GTA de Estados Unidos, o por lo menos de América. Es por toda la parodia, toda la sátira, ha sido diosincrasia. Que no pegaría en ningún otro lugar, realmente. Bueno, vamos a subir. Solo espero no chocar, como para que me devuelvan después a otro painel Sprite. No sé si notan, pero aquí en GTA Vice City, como son los años 80, cualquier persona que supere el límite de velocidad está en riesgo de alterar la línea espaciotemporal. Como pueden ver, ya todo el suelo está temblando, un poquito más de energía, y voy a poder... ¡Ufff! ¡Casi! Voy a poder viajar a la época de vaqueros. A darle su medicina a Arthur Morgan. No, pero en serio, es medio extraño lo que está haciendo esta cagada. Fue un placer. Los cholos. ¿Notaron que todos son latinos? Sí, es Miami. ¿Qué dice? Phil. Marty. El marido de mi hermana está buscando buenas y esas como tú. Ah, me trata como objeto el desgraciado. Ya estoy podrido de que me traten como objeto. Ya tengo lo suficiente en el ejército. Pero bueno, también es del ejército. Phil Cassidy. Así que sí. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué corno es? ¿Necesitas 4.000 para comprar una Sánchez blindada? ¿Qué? Bueno, eso lo voy a ver más adelante. Es que nunca había visto símbolo del candado en un GTA. Este debe de ser el primero. Y había otras cositas particulares en el tema de gestión de negocios que tiene Vice City Stories que te permite realizar construcciones, organizar o algo así. Nunca llegué a verlo, pero sí lo leí por ahí. Va a ser algo único que después se repite en GTA Online. Obviamente, pagando una asquerosa enormidad de dinero que te tarda un montón en conseguir... Uy, casi, casi, casi. Que te tarda un montón en conseguir y lo único que varía entre esas propiedades es la puta ubicación. para que después automáticamente la asquerosa mierda esa de las misiones te la marque a 15 kilómetros del mapa para andar dando vueltas. Porque sí, necesitas hacerlo, necesitas frustrarte para hacer esas misiones. Esas misiones están hechas para frustrarte. Hay algunas que no podés utilizar helicóptero. Bueno, la mayoría no podés usar helicóptero. Es una cagada para que te obligan para que consigas dinero de la otra forma. Es una cagada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos son un malo. No estoy cansado. Solo estoy restando mis ojos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi cabezo se muere. Se va a dar a un maravilloso con un montón de malas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los chulos van a arrucar mi líquor. Hay tantas en casa de la casa en un maravilloso y a un maravilloso todo el camino a Tennessee. ¡Tennessee! Here I come. ¡Pil! Come on. Let's deal with it. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never, ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? Uh, the tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. and... I'm coming home, daddy! Yeah, daddy, I'm coming home! You're pathetic. Eric. No entiendo, Phil. ¿Eres de Tennessee o de Alabama? Pregunta seria, eh. No. Es solo un obrero, lo cambiamos por otro. Mmm, ese almacén está cerca del territorio de los cubanos, de los haitianos. No aparecen aquí. He pasado por esa zona y... y no están... Deben de ser que están en ese margen de dos años, llegan aquí a Baisito. esos dos años que tenemos entre... entre Víctor y Tommy. Vernecito. casi, casi. que el viejo se traje en mi lugar. No hay problema correr. Cuando esa bomba se golpea, todos vamos a morir. ¡Para una gripe! Voy a obtener tu maldita. ¡Vuelvo el tronco hasta la puerta! ¡Vuelvelo! Ay, este tipo de misiones. Y encima con límite de tiempo. A ver... Voy a tratar de concentrarme con esto porque es un embolo. Más si no... no manejo bien esto. Botón hacia arriba, hacia abajo. Bueno, eso es lo típico. Cuidado con los escombros. Saltémonos eso. Porque el calor sigue aumentando sin importar que me detenga un interés en él. Pasemos por aquí. ¡Ey! Eso pegó un salto. Ah, encima cuando giro se invierten los controles. ¿Ven? No sé para qué lo hacen. Sí, 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 sí. Veo. Siempre le tienen que meter alguna dificultad nueva. Pero es lo mismo. Los escombros están cayendo, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos me quedan? Me quedan dos, creo. Espero que sean dos. Sí, me quedan dos. Cuidado. Cuidado. Ven, ven. Casi, casi, casi la caja. Dando vuelta. Tirando. Es simplemente como una reacción natural. Si no estás acostumbrado a jugar estos minijuegos de mierda. O de tener la cámara así. La vas a cagar. Vamos. Sí, sí, sé que se te destruye. Todo gracias a este hill que nos cerró bien. No me mientas. Esos tipos a los que matamos hace poco, los cholos. Con suerte saben atarse los zapatos. No podrían haber hecho esto. Sin. Disculpen ese corte. Tuve que atender una cosita. No me crean que puse salvar estado. No, esto se tiene que hacer así. Si pierdo, lo reinicio desde cero. No aprovecho esas ventajas que tiene el emulador. No lo voy a hacer. Es como que no se siente limpio y tengo que terminar como se debe estos GTAs. Aunque sea un tanto frustrante, igual ustedes no lo ven. Es por eso también que no... No hago streaming. Porque podría fracasar varias veces. Y ya la cagué aquí. Perdí tiempo. Perdí tiempo. Es como un zig zag. Puedo cagar varias veces. Y ustedes no la verán. Porque no me da para nada cansarlos de esa forma. Aquí está para verse completo todo. Sin errores. Ojo con eso, Phil. Tía Enid. Se ha puesto tu hermano en contacto contigo. No ha hecho sus tareas. Para variar. Esos son muy largos. Esto se terminó. Un aso de una aso de la aso de la caba se atraviesa en la Habana. El distrito de la Estrella de Havana se crea más violento cada día, la caba de diferentes comunidades se compromete para la seguridad de sus viajes. Los luchadores lo arrogan por su posteriori en la escena por su rather, asociando el programa hecórico de entrenamiento de su nuevo servicio de los helicópteros que se repito en la ciudad. Pueblo de la época, cada hora. No importa. No llegué a escuchar todo lo que dijeron Pero creo que menciona lo que pasó aquí con el incendio del almacén Siendo que no podemos considerar a Phil una banda Es solo un redneck ahí tirado que sufrió abuso infantil Contra los cholos que también sufrieron abuso infantil Pero más rejunte de ellos los vuelve muchísimo más peligrosos que un redneck Sí, vamos a seguir haciendo las misiones de Phil Del buen Phil Phil Cassidy Listo Vamos allá Pero son puramente como misiones de tráfico de armas y de licor Otra selección genial de música que me la tengo que perder Y encima esta está con las bandas sonoras originales Hubo tantos cambios, problemas de licencia Y todas esas cagadas que al final terminan sacando un montón de canciones después Y la gente que quiere volver a jugarlo se lo tiene que descargar pirata De una versión de aquella época para poder jugarlo bien completo ¿Chonigando a los cholos? Hey, look who it is! Victor Vance What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez Relax You're so fucking histrionic It's like hanging out with a bitch on her period You want me to fuck you up? Whatever, baby The thing is, you work for Phil And Phil, Phil works for me Which makes you my bitches bitch Figure that out Man, that shit is heavy So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid Then who's going to look after your sick brother? Fuck you Hey, change the record, baby Fuck you, fuck you, fuck you What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun I was saving myself And you would do the same And don't pretend otherwise I had a career So what? You got kicked out of the army Big deal Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them Hey, Phil Don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out Get paranoid Sure Later, Jerry Come on, Vic This is silence and the asshole following me We're going to need some backup, Vic I know some guys that'll help Ah, o sea, básicamente En síntesis Todo el crimen organizado en realidad funciona a través de una jerarquía de putas La puta de la puta La puta de la puta Y la puta de la puta 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 omega Puta alfa Puta beta Sí, como que está brillando eso con un cuadrado Todavía no podemos ir ahí Ok, ¿y dónde tenemos que ir? Ah, por ahí Estamos cerca del aeropuerto Eso es lo que crees, Vic Pero bueno, estoy esperando con ansias que me paguen más porque no puedo comprarme Ni una puta pistola con lo que me han pagado hasta ahora y no he hecho nada Eh, fellas, com'on We're gonna make some money They're good guys, Vic Just always so quiet Maybe I shouldn't trust them Al menos disparan desde afuera Eso es una ventaja No tengo un subfusil para comprar Así que no podré acompañarlos Lo siento, lo siento Pero estos taxistas son de la costa este Los de la costa oeste te persiguen hasta el fin del mundo Aquí no, aquí simplemente cada uno a lo suyo A ver, los que lleven sus fusiles en tu coche atacarán a los enemigos Se ponen bastante cerca Bueno No sé por qué siento como que son un montón de minions disparándose entre sí No sé A ver, bloquearle el paso Se va a detener así Ni se detiene, vieja Ah, escolta Tengo el vehículo hecho percha, pero Se lo lleva para la casita Ahí no Ay, carajo Es bastante resistente esta mierda Pero Phil, aquí la pregunta es ¿Estamos yendo hacia el almacén o vamos al muelle directamente? Porque si fuera el muelle habría sido bueno tomar la puta avenida No sé, todo derecho, todo tranquilo Esta vez me he vengado Con el propio juego Esta vez Fui yo Yo El que les pinchó la rueda Lo que no entiendo es Cómo huevadas Cómo huevadas aguantó este auto Son bravos estos Sé que hacen este recorrido largo como para justificar todo Eh, mierda Todavía no estaba el estacionamiento Seguro hay varios videos De comparativas de los mapas No voy a explorar eso Solo porque sí Ah, lograron salir de la pared Que estaba bloqueándoles Increíble Cuidado Eh, mierda Pero A ver Adiosito La módica suma de 300 dólares A ver ¿Qué me dice el comunicador? Vipero Comunicador así se llama Eh, 300 La tía Enivneal Me está volviendo Tarumba Tarumba ¿Puedo irme contigo? Ataquemos esa ciudad Desde dos Frentes Preside Agatha Hace algo Con suerte sabe atarse los zapatos Lance Vance Me llama la atención Lo sobre Sobre españolizada La traducción que tiene este juego O sea Los que saben inglés Ya lo escuchan Y entienden Pero el doblaje Que están los subtítulos Que pas doblaje digo La traducción de los subtítulos Es Rara En esa época Era muy común Que los Estudios de doblaje No estén tan profesionalizados Los que se encargan De la localización No estén tan Profesionalizados En los videojuegos Ahí está el lugar Hola Marty Phil Cassidy Sentí Oh Hi Marty Marty Ain't home Or nothing Oh Okay Well do you know When he's gonna be back I don't know nothing Excuse me What do you want boy Nothing Are you Marty No Now get gone boy Bitch 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 Get your sorry ass out here I thought I told you to clean this shit up Marty Mary Beth's been sick Don't be using that baby as an excuse Louise Cause I'll hit her as well as you Are you Louise I'm a friend of Phil's Friend of Phil's Well Why don't you say so boy I'm Marty J. Williams I was too busy watching you threaten your wife Wow We was only playing around boy He didn't mean nothing by it He only hits me when I deserve it Oh yeah Well Phil says you guys might have some work for me I'm Vic Vance Yeah Sure I got a few things need taken care of right now As a matter of fact Drive me And Louise You better have this shit cleaned up Before I get back You got me Como castigo nada de radio No más grande este tipo Pero es la primera vez en un GTA Que vemos a un menor de edad Un infante Un bebé Muy particular Y en GTA V Metieron un niño Era como que Aunque sea en una interescena Está ahí Lo vemos Pero el día que pongan Esperen Es que si se podría Poner niños Hay varios Bah varios El único que me acuerdo Es Cyberpunk Que tenés ahí los niños NPCs En los juegos de Bethesda También hay niños Pero no podés Matarlos Igual hay mods Eso se soluciona fácil Porque si no Saldrían todos Ok, estamos aquí Now get on in there And teach them idiots A lesson You're not coming Why would I employ a dog And then bark myself Go sick'em, pal El policía no hace nada Pero por mi color Lo hace Ya les explico El algoritmo Quiero ver Si hay una escena aquí El algoritmo De la policía Va No puedo No puedo Dale antes de que me mate Es que no puedo cambiar de arma Y si tenía armas Ah, cierto Me quitaron todos Los del ejército OUCH Un cachito flaco Ah no, mejor sigo avanzando Antes de que venga un policía con la cachiporra Como me enferman Pero creo que agarré la pistola Recién me caigo De que el ejército me quitó las armas Armas que yo conseguí Atropellando a otros cabos Pero las conseguí por mi cuenta Y eso es algo notable Es más difícil conseguir un arma En este puto juego Que en la vida real, que asco Ah solo tengo el puto bate La pistola se la consumió en el horto El cadáver, que pedo Esto es todo Vamos a entrar y traerlos a la pared Parece que Vice City es atendida Por los Steves Que llegue el peshueso Que llegue el peshueso ¿No será el sinhueso? Uy Me agrada, me agrada La frase de los diálogos de los NPCs Ok, me pagaré, me pagaré Has hecho el trabajo de un hombre hoy Puedo tener más trabajo para ti Nos vemos en el rato Completado Completado, bien Muy particular esto ¿Qué estás buscando? ¿Un buen tiempo? Pero quiero escuchar un poco más de esos NPCs Aquí la cosa va a lo siguiente Es hora de dejar el video hasta aquí ¿Las misiones creo que son un poquito más largas? ¿O soy yo la que las está extendiendo? No sé Creo que soy yo el que las extiende No importa Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Ayuda muchísimo para que siga creciendo el canal Para que me haga notar un poco en YouTube Un poquito de lo que queda Y bueno Como siempre mis redes sociales Abajo en el comentario fijado Y en la descripción Sin nada más que añadir Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!